¡Buenos días a todos en Perú! ¡Buen día! ¿Cómo estás? Muy feliz porque hoy es un día muy especial. A ritmo de cajón empezamos este día porque hoy lo celebramos en el programa. Tenemos un súper programa para ti. ¿Qué te parece si arrancamos de una vez? Por supuesto, esto es... ¡Conecta Perú! ¡Conecta Perú! Y para ello nos acompañará el maestro Luthier Pedro Rodríguez, fundador de Percusión Real. Y recordar que el cajón peruano es un instrumento de percusión emblemático de la música criolla. Y hoy, 2 de agosto, hay que revalorar su importancia. Fue así que en el 2014, la Organización de los Estados Americanos declaró al cajón como instrumento del Perú para las Américas. Así es, Christopher. Y uno de los difusores del cajón peruano nos visita hoy aquí en Conecta Perú, Pepe Santa Cruz, quien es director de Cajonéate, y Cristian Bravo Medina, músico percusionista. Además, ¿sabías que la población enfrenta grandes desafíos de conectividad con más de 3.3 millones de personas sin conectividad móvil en 76,819 centros poblados del país? Por ello, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico está impulsando la planificación digital en el Perú. Para conversar al respecto, estará con nosotros Jordi Vilches, quien es director nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos. Y en nuestra secuencia Orgullo Peruano, tenemos el honor de entrevistar a Jesús Castillo, paradeportista que logró medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá en el 2023. Así que ya lo saben, hoy tenemos un gran programa. No se pueden despegar de la programación de Conecta Perú. También pueden escribirnos a través de todas nuestras redes sociales. Ya lo saben, estamos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba conectaperu.tv. Hoy es un día tan especial, celebrando el día del cajón peruano a nivel nacional. Y a esta hora de la mañana, Christopher, nos tiene importante información. Adelante, Chris. Así es, Vanecita. Y nos vamos hasta Surquillo, donde está Patricia Molina, para contarnos sobre el monitoreo de la contaminación sonora en Lima, algo que nos fastidia muchísimo a todos y que además viene con peligrosas cifras. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Christopher, Vane? Y a todos nuestros amigos de Conecta Perú. Hemos llegado a la estación Angamos del Metropolitano para conocer cuáles son los efectos negativos de la contaminación sonora. Para ello, vamos a conversar con Juan Carlos Tarazona, el esbocero de la Autoridad de Transporte Urbano. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido a Conecta Perú. Coméntanos, ¿cuál es el estándar recomendado de exposición al ruido? Para que las personas puedan conocer un poco más de este tema. Buenos días, ¿cómo están, Patricia? Y todos en cámaras. El estándar recomendado normalmente se establece según zonas. Existen cuatro zonas, donde una zona es un régimen especial, una zona residencial, una zona comercial y una zona industrial. Para efectos del uso diario, normalmente se establece una zona nocturna, un horario nocturno y un horario diurno. Para el horario diurno, el reglamento establece, para ese régimen residencial, 60 decibeles, que es el nivel de ruido estándar diario. Eventualmente, el nivel de ruido sube o baja durante el día. Pero en términos generales, el promedio no debe exceder a ese promedio diario de 60 decibeles. Normalmente, con estos sensores de monitoreo de ruido, se permite la medición por medio de un receptor de ruido, del nivel de ruido diario a nivel de monitoreo promedio, donde se puede sacar un promedio diario, pero a la vez se saca los niveles de ruido en tiempo real. Esto permite establecer una comparativa entre los niveles de ruido que se están midiendo y lo que establece el nivel reglamentario. Esto es importante porque, mediante ese análisis de ruido, tú puedes establecer cómo se está comportando el tránsito y cómo está afectando el ruido durante el día y durante la noche a la población. Durante el mes de junio, mediante el análisis de ruido de todos los 50 sensores dispuestos a lo largo del IMI Callao, que cuenta la red de análisis de calidad de aire y ruido, se permitió observar que durante el horario diurno, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, en sensores como este que está dispuesto en la estación Angamo, el nivel de ruido alcanzó en un promedio diario mensual de 70.4 decibeles, que está por encima del recomendado. Ahora, Juan Carlos, coméntanos, ¿en qué distritos se ha registrado un alto nivel de ruido? Los distritos que durante el mes de junio tuvieron más nivel de ruido fueron el distrito de Pueblo Libre, el distrito de San Isidro y el distrito de Surquillo. Siendo Surquillo el nivel más alto, seguido de Domingo Rué, donde está el módulo de monitoreo en el municipio del distrito de San Isidro y en el distrito de Pueblo Libre de tercer nivel. ¿Y cómo perjudica esto en la salud, al estar expuesto por prolongadas horas al ruido? Mira, el ruido tiene varios tipos de afectaciones a la salud. Con niveles elevados y exposiciones altas, puede tener problemas auditivos sobre las personas, pero a niveles no tan elevados, pero a exposiciones muy prolongadas, a largo plazo y a mediano plazo, puede tener problemas, efectos psicológicos en la persona, estrés, tensión, y eso te implica que te afecta otras enfermedades que tenga sobre todo la población vulnerable, personas adultos mayores o personas con enfermedades crónicas como cáncer, diabetes. Ese efecto psicológico hace que se le compliquen las enfermedades. Y finalmente, para poder acceder a la información que arrojan estos sensores, ¿dónde podemos acudir? El portal de monitoreo, que incluye la información de todos los sensores, incluyendo la información de contaminación de aire y ruido, está en el portal de la ATU, en la página web, portaldeatu, calidaddeaireyruido.gob.be Listo, Juan Carlos, muchas gracias por estos alcances y con esta importante información, regresamos a Estudios. Christopher Banne. Gracias, Fati. Y es que la cantidad de ruido que hay aquí en la ciudad es gigantesca, al punto que ya estamos hasta acostumbrados y no nos damos esto cuenta, Vanesita. Así es. ¿Tú por dónde vives, Vanes? Mira, yo justamente lo que tú acabas de mencionar es lo que me ha pasado a mí, porque te cuento que yo vivo muy cerca al aeropuerto y cuando yo me mudé hace tres años aproximadamente, al inicio yo sentía cada cinco, siete minutos el sonido estridente de los aviones. Pero ahora que han pasado ya tres años, te digo que ni lo siento. Y uno pensaría, bueno, ya se acostumbró, no pasa nada, pero no, no es solamente que te has acostumbrado a este ruido, sino de que tú ya te has afectado a nivel auditivo y pues cuando uno cree que es que se ha acostumbrado el ruido es porque lamentablemente la audición también ya va bajando. Y esto es una problemática que se vive en muchos puntos de nuestro país, no solo por el sonido de los aviones, sino también por los claxons, por las avenidas principales. Son tantos ruidos que hay en nuestra capital. No siempre estamos al pendiente de estar haciéndonos estos chequeos de qué tanto estamos bien o mal con el audio. Ahora, yo me acabo de hacer, por ejemplo, hace muy poquito un examen porque hice la renovación del brevete, donde ahí si te hacen la prueba y felizmente quedé todo bien. Pero hay que aprovechar no solamente si es que ya estás acostumbrado, sino darte cuenta si ya estás acostumbrado. Bueno, nos vamos a la pausa. Ya regresamos. No te muevas, esto es Fonecta Perú. Ya estamos de regreso y tú estás conectado con nosotros en redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en TikTok como arroba conecta perú TV. Así es. Y vamos hoy a hablar de un tema bastante importante. CEPLAN impulsa planificación digital en el Perú con el sector público y privado. Jordi Vilches, director nacional del Prospectiva y Estudios Estratégicos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN. ¿Cómo estás? Bienvenido por estar con nosotros. Muchas gracias. Christopher Valesa, buenos días. Cuéntanos un poquito de qué se trata la planeación digital. Ok, sí. En principio hay que entender la planificación digital dentro de un contexto más amplio que es la planificación del desarrollo del país, que es una de las labores que hace el CEPLAN. Como objetivos nacionales hemos planteado una propuesta que ya ha sido aprobada por el gobierno. Cuatro grandes objetivos. El primero es alcanzar el desarrollo pleno de las personas. El segundo, una gestión sostenible del territorio. El tercero, elevar la competitividad, la productividad basados en ciencia, tecnología, innovación y la transformación digital. Y ahí viene el tema. Y cuarto, un estado efectivo y una sociedad justa y democrática. Entonces, en realidad el tema del digital está abarcando todas las dimensiones que he indicado, pero especial énfasis está en el objetivo tres, en el tema de transformación digital. Y dentro de ese aspecto es donde estamos desarrollando justamente coordinaciones con actores públicos y privados para abordar una agenda de trabajo que nos lleve a un mejor nivel de conectividad en el país. ¿Y esto también tendría que ver con una transformación, una era de economía digital? Efectivamente. Es muy importante entender que la transformación digital implica la economía digital, pero también el gobierno digital, la conectividad como base y también el talento digital. Es decir, las capacidades de las personas de poder aprovechar todas estas herramientas y poder insertarse en estos ámbitos. ¿Cuántas son las personas que no cuentan con una conectividad adecuada? Ok. Sí, este es un dato muy importante porque tenemos la impresión de que cada vez las personas tienen más acceso a las redes, a los equipos móviles, pero ciertamente la realidad del país es que hay muchos centros poblados. En realidad la gran mayoría, prácticamente tenemos más de 100.000 centros poblados, pero 76.000 y más están todavía sin conexión móvil. Entonces hay una gran brecha. A nivel de personas representan una cantidad menor, 3 millones de personas del total, que es más de 20 millones, pero es un grupo importante. Entonces hay una brecha muy grande ahí todavía por cerrar, sobre todo en áreas rurales. ¿Cuáles serían estas estrategias a trabajar, sobre todo en estas zonas donde aún no llegan esta digitalización? Claro, ahí hay que diferenciar justamente por cada ámbito geográfico que todavía no está siendo abarcado. Una de las principales tareas es poder tener un mapa claro, donde existe cobertura, donde no lo hay, y donde hay medios para conectar, sea por la iniciativa privada o donde también ya se requiere de intervención del Estado para poder justamente llegar. Y en base a ese primer mapa hay que tener también cuáles son las tecnologías más adecuadas para poder llegar. En algunos casos, por ejemplo, se puede llegar con conectividad de tipo celular o redes inalámbricas, pero en otros casos, por la dificultad geográfica, ya es más necesario usar soluciones satelitales. Y en eso también ya hay variedades de soluciones. Ahora, mencionaste que más de 70 mil centros poblados no cuentan con conectividad adecuada. ¿En cuánto tiempo esta brecha se va a reducir? Sí, bueno, eso es una pregunta un poco difícil porque en realidad depende mucho de cómo podamos accionar. Pero nuestra meta como país es que podamos llegar a cerrar estas brechas al año 2050 como mucho. Ahora, esto debería ser posible antes si es que podemos justamente trabajar de forma coordinada para poder avanzar al cierre de brechas de forma acelerada. Porque efectivamente hay muchas cosas que ya, francamente, se pueden implementar y desarrollar para cerrar las brechas en varios frentes. Otras son más difíciles. Pero ahí es donde viene justamente también el avance de la tecnología, que, por ejemplo, ahora permite a nivel satelital tener buenas conexiones y de alta velocidad y, digamos, buena conectividad. No hay mucha latencia, se puede decir, o sea, no hay mucho retardo en la señal. Antes eso no se daba. Pero ahora quiere decir esto que podríamos, en lugares más apartados inclusive, lograr tener una conectividad más fácil aprovechando esas tecnologías. Por supuesto. Y ahora que hablamos de digitalización y tecnología, sí, la tecnología siempre nos ha ayudado, nos ha facilitado para muchas cosas la vida, nuestra vida cotidiana. Pero también un punto muy importante es la seguridad. ¿Cuáles son estos aspectos que se está tomando en cuenta para tener una debida de seguridad en un futuro, en una era más digitalizada? Claro. Muy importante el tema de la seguridad y la confianza digital. Porque puede ser que una persona tenga conectividad y después, ¿qué más sigue? ¿Cómo usa esa conectividad? Por ejemplo, para la inclusión financiera, las aplicaciones, el uso de las aplicaciones de los bancos, etc. Entonces, muchas personas tienen desconfianza y no las usan a pesar de que tienen las facilidades. Entonces, eso pasa por varias cosas. Primero, por tener infraestructura de seguridad también que garantice estas conexiones que sean, digamos, idóneas. También eso pasa por una cultura digital que hay que inculcar en las personas para que puedan conocerlas y entonces también tener ahí más seguridad del uso. Pero también esto es algo que evoluciona. O sea, es algo que permanentemente hay que estar vigilando cuáles son los parches de seguridad que hay que implementar, las medidas que hay que ir siempre revisando que estén idóneas. Y bueno, garantizar de que todo lo que se establece en estándares efectivamente sea cumplido. Porque los estándares son buenos, pero hay que verificar que estén funcionando, los estándares de seguridad. Justo a ese punto también quería llegar, porque hablamos de conectividad, pero lamentablemente en algunas regiones a veces tenemos mejor conectividad en el teléfono móvil que en el aparato en casa. Ahora, ¿esto se va a unificar? ¿Va a ser lo mismo el aparato en casa que el móvil o también van a haber estas falencias en uno y el otro? Claro, hay dos grandes tipos de tecnologías, las tecnologías de conexión fija y las tecnologías inalámbricas, que pueden ser móviles, satelitales y otras. Entonces la conectividad fija se caracteriza porque justamente tiene un medio, que en muchos casos viene a ser un medio de última tecnología como es la fibra óptica, que te garantiza buena velocidad y una buena señal. Entonces, en lo móvil la tecnología avanzando cada vez más. Ahora estamos en el 5G y en los próximos 10 años vendrá el 6G y ojalá lo podamos adoptar también. Ahorita estamos avanzando en el 5G. Entonces el 5G ya es una buena velocidad, es una conectividad realmente que permite muchas aplicaciones. Entonces eso todavía está desplegándose. Conforme avance, pues podríamos decir que podrían ser comparables. Sin embargo, siempre lo fijo va a ser de mejor calidad porque es un canal dedicado, exclusivo para la conexión. Pero lo móvil está avanzando muy bien también. Y ahora, ¿qué es lo que se viene o qué es lo que se espera con todos estos nuevos aspectos que están organizando ahora? Sí, bueno, desde ese plan lo que estamos trabajando es en poder organizar actores públicos y privados, en poder tener una agenda de trabajo digital, una planificación digital para poder impulsar este desarrollo, que es una de las líneas justamente de toda esta propuesta de desarrollo a los 1050 que planteamos, poder avanzar. Entonces hemos tenido ya un primer conversatorio y una de las conclusiones fue que es importante tener esta agenda de trabajo. Entonces nosotros como institución promovemos este diálogo en la conformación de comités, comités que tienen una agenda y vamos a tener una próxima sesión en la cual ya vamos a abordar temas específicos. La primera conclusión que hemos tenido es que hay que avanzar en lo que es la, digamos, la utilización, por ejemplo, de la red dorsal de fibra óptica, la red nacional, que debe alcanzar a llegar a las regiones y ahí tenemos una gran necesidad de poder aprovecharla mejor. Y otra es justamente que se dinamicen las acciones público-privadas para poder hacer que la infraestructura de telecomunicaciones llegue a más peruanos. Y al hacer que esto llegue a más peruanos, ¿esto con el tiempo se irá regulando de repente las tarifas? De hecho que nosotros somos uno de los países con las tarifas más altas en la región. ¿Esto se va a ir regulando con el tiempo? Claro, cuando hay un mercado más competitivo y también hay más acceso a las ofertas de parte de los usuarios, esto va a generar justamente que haya esa competencia a mejores tarifas. También es cierto que el avance tecnológico, la adopción de estas tecnologías también es como un incremento de costo, pues es una renovación. Entonces ahí hay un juego de tanto la inversión y el costo operativo como también la oferta competitiva. Entonces en el tiempo se va dando ese juego para, claro, llegar a estándares internacionales que sean de mejor calidad, mejor beneficio para los peruanos, ¿no? Por supuesto, es un tema bastante interesante que tenemos que tomar en cuenta, que son estrategias que se esperan, que se pueda realizar debidamente para que, sobre todo en aquellas zonas donde lamentablemente hasta el momento, es increíble, ¿no? Como en algunas zonas tenemos de todo, incluso desde los servicios básicos y en otras zonas ni siquiera los servicios básicos y tampoco la tecnología, por ende. Es bastante interesante y esperemos pues que todos estos aspectos que hoy nos estás mencionando se puedan dar. Sí, muchas gracias. En realidad quisiera también invitarlos porque este tema es muy interesante, todo el tema digital. Como CEPLAN trabajamos en una agenda de desarrollo. Me gustaría invitarlos a todo el público a que puedan conocer nuestras redes sociales y también nuestras páginas web y un sitio bien interesante es el Observatorio Nacional de Prospectiva, donde estamos mirando hacia futuro muchos temas, no solamente lo digital, sino lo ambiental, lo económico, lo social. Les invito a todos a que puedan conocer nuestro sitio web. Jordi Vilche es Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, estuvo conversando hoy con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Jordi. Nos vamos a la pausa, Vanesita. Ya regresamos con mucho más. Esto es Conecta Perú. No te muevas. ¡Conecta Perú! Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, para poder compartir con ustedes una festividad tan importante. Por supuesto. Para los músicos que amamos tanto este instrumento que ha sabido dar muestra de lo que es la cultura de nuestro país, en el mundo actualmente. Coméntenos. Perdóname, Vanesita, yo fui emocionadísimo porque para mí es uno de los instrumentos que yo más cariño le tengo. Yo desde chiquitito agarraba a mi papá, me ponía el cajón de la cómoda y me hacía tocar hasta que pude tener mi primer cajón. Entonces, le tengo mucho cariño. Cuéntanos un poquito de la historia del cajón. Bueno, por lo que yo tengo entendido, la historia viene con parte de la costumbre de los afrodescendientes acá en el Perú, en la temporada, en la época de la esclavitud. Ellos llegaron acá con la costumbre de percutir, danzar y cantar, alabando al sol de sus dioses que trajeron unos esclavos del África. Como por aquellos años ellos querían inculcarles la religión cristiana a ellos, pues prohibieron el uso de sus tambores que ellos trajeron en sus maletas. Bueno, en sus cosas que trajeron acá, al traerlos acá a América. Y como se les prohibieron, les quitaron eso, ellos comenzaron a buscar cosas en que percutir dentro de los cañaverales al fondo. Y pudieron encontrar lo que actualmente es el Checo Chacombo, que era una calabaza seca, con la que habían traído la comida y comenzaron a percutir con eso. Y en donde nace lo que es el inicio del cajón. Ya con el pasar de tiempo, esto se fue modernizando, cambiando ya por unas cajas de embalajes. Y a las finales, pues, quedó en lo que actualmente es, ¿no? Pero siempre pasó por esta transformación donde los creyentes de antes, pues, tocaban incómodas como tú, cajones de gavetas, en fin, lo que sea para percutir. Era motivo de alegría cada vez que había reuniones y uno podía tocar algo y acompañar lo que ellos hacían, ¿no?, de música. Y bueno, actualmente, pues, no podemos negar el agradecimiento a los españoles, dado que al llegar este instrumento allá, fue un boom en la música y se logró hacer de que el cajón perano se diera a conocer. Gracias a ellos. No hay que quitarle mérito, ¿no? Pero ellos le dieron una variación de lo que es el cajón peruano porque ellos tienen su cajón flamenco. Claro. Y ahora, coméntenos sobre usted. ¿Cuándo fue que usted fabrica su primer cajón? Bueno, es como yo lo inicio a inicio del año ochenta. Saliendo del colegio, pues, tenía mucho tiempo para hacer nada, como se dice. Y me integró a un grupo musical que hacíamos folclore latinoamericano, pero queríamos hacer música criolla y no podíamos por lo mismo de que no cabía un combo dentro de lo que era música criolla. Y mi bebé le iba a buscar que me prestaron un cajón y este amigo, pero un día se cansó y gracias a ellos yo tengo un hermano, Carlos Alfonso, que es mi hermano menor, que es evanista, y él me hizo mi primer cajón. Quedó de tal manera y con tal sonido que cuando me contrataron a una peña en Barranco, pues, el señor que estaba atacando a mi lado me lo compró. Me acuerdo que en esos tiempos me pagó veinticinco soles, lo que vendía a ser doscientos cincuenta soles. Y le pedí a mi hermano que me hiciera otro. ¿Para qué? Me cobró quince soles y ahí sí me cobró. ¿Ya el segundo? Sí. Sí, me gané diez soles por esos tiempos. Entonces, es ahí donde comienza con el asunto de los confeccionarios, los pintados, los laqueados y los vendía. Hasta que un día mi hermano se va a trabajar a provincia y me quedé pues con las manos hechas. Tenía tres cajones por entregar, así que es ahí donde me aventuró en esto, de la madera, conocer la madera y todo esto y fue el primer inicio de esta aventura, como digo yo, un romance entre lo que es el cajón y quien les habla, ¿no? Porque yo creo que para hacer este tipo de cosas uno tiene que estar apasionado con lo que tú haces, te tiene que gustar demasiado. Sí, claro. Yo le digo, fueron los primeros quince años de investigación que yo tuve sobre condiciones de la madera, texturas, qué madera me puede facilitar buena calidad acústica, los materiales que uno tenía que utilizar para los acabados, para no dejarlos sordos, la calidad de triplay y muchas cosas más que influyen para la buena calidad del sonido de un cajón. Fue tal vez este proceso lo que hice que hasta el día de hoy mantengo una línea de cajones que gracias a Dios ha sido bien aceptado por grandes músicos. Ahora, ¿tus cajones son para el Perú y para el mundo? Porque han recorrido el mundo entero. Sí, gracias a Dios he tenido oportunidad de brindarle cajones a personajes muy importantes, como es el baterista de la agrupación Maná de México, luego había un director de sinfónica holandés, no recuerdo el nombre de este señor, pero también fue uno de los grandes que tuvo nuestros cajones y un personaje que hasta el día de hoy me lo guardo mucho en mi corazón, que fue Roberto Gómez Bolaño, Chepilito, a través de La Peña del Carajo le hicieron llevar mi cajón y el hombre lo llevaba a donde iba, pues era su mejor recuerdo del Perú. Y así como él han habido muchos otros personajes de la música importantes que han tenido a bien haber nuestros productos. Además, usted también tuvo la experiencia de conocer a Martin Cohen, ¿cómo fue esa experiencia de conocer el maestro? El maestro Martin Cohen fue o es, bueno, el fundador de Latin Percussion, una de las marcas más importantes del mundo de la percusión. Él tuvo la oportunidad de conocer mi trabajo desde Estados Unidos y viajó acá al Perú y lo percibimos en nuestro taller, quiso conocerme, ver mis trabajos, le gustó, él me hizo la propuesta de poder trabajarle para la Latin Percussion, pero motivos X por parte de los nuevos dueños de esa empresa, pues hicieron que desistieran de trabajar con nosotros y trabajar con otras personas. Pero el hombre encantado con el trabajo que nosotros les hicimos, dijo que... Él me hizo una pregunta que la verdad, él cierra muchas cosas, ¿no? Porque él me dijo en inglés, porque no te habla nadie de español el tipo, su traductora era Rafael Raez, un amigo mío, y leí, me preguntó a mí qué sentí yo el día que hice mi primer cajón, que lo hice con mis manos propias, ¿no? Entonces le contesté que el momento que yo lo toqué y escuché el primer sonido, pues era como el llanto de mi primera hija cuando nació. Entonces el tipo me miró porque estaba en mi mesa almorzando, se levantó, me abrió los brazos y me abrazó y me dijo en inglés, digo, Rafael, ¿qué ha dicho? Que ha sentido lo mismo que él sintió cuando hizo su primer bongo, cuando fundó el imperio que él tuvo, que era la Latin Percussion. ¡Wow! O sea, ese tipo de cosas a uno lo llenan, ¿no? Claro. Como digo yo, no soy millonario, no tengo cantidad de dinero ni nada por el estilo, pero lo que más me sobra son amistades y... Pero además eres rico del alma, que esa es la fortuna más importante que nosotros podemos tener. ¿Cuánto te demora hacer un cajón? Antiguamente, como los hacía a mano de manera más artesanal, yo me demoraba un promedio de dos horas, dos horas y media de hacer uno, pero actualmente con la maquinaria moderna que hemos venido tomando para avanzar el proceso, un asambleo, un cajón nos toma 20 minutos, media hora máximo, toda la estructura. Todavía el proceso del acabado es un poco más lento, dos días más o menos del acabado total, ¿no? Ahora, vemos por ejemplo, ¿no? Aquí en el estudio tenemos tres modelos de cajón. ¿Es el mismo cajón simplemente con distinta pintura o cada uno tiene una característica particular? Bueno, este de acá es de cedro, el cajón que muchos se venden en el exterior porque el cedro es conocido mundialmente. Este es nuestra estrella que es el cajón de caoba. La caoba es una manera bastante cara, pero tiene una acústica increíble. Suena alucinante. Y ese cajón que tú ves al lado tuyo es el cajón fusión, que es un cajón que nosotros lo lanzamos al mercado en vista de que apareció en el mundo musical la lina dual o cajones híbridos como se le conoce. Es una mezcla de un cajón normal criollo al cual le adivinaron un sistema para poderlo colocar como cajón flamenco. Ajá. No lleva acuerdo. Un contenido particular además. Exactamente, tiene un sistema que por decir tú aprietas la pelilla, lo giras, lo convierte en flamenco, vuelves a retroceder y queda en el cajón criollo tal cual y todo en una sola caja. Ahora, ¿cuál es la marcada diferencia con respecto a otros instrumentos que traen de Europa con esos sistemas duales? Es que mientras que para los europeos se les complica un poco llegar al punto del sonido del cajón peruano que es un agudo natural y es grave profundo, para nosotros no se nos complicó mucho poder llegar a lo que es el sistema flamenco de ellos. Claro. Y hemos podido llegar a un mercado bastante rico como son el mundo de los bateristas, que muchos utilizan esos cajones para sus fusiones y todo el asunto ahorita. De hecho, como mencionaste hace un momento, el baterista de Maná, Alex González, tiene un cajón que lo utiliza dentro de sus arreglos. Yo tengo una anécdota con este tipo que la verdad no sé lo que es el destino, ¿no? Porque fue por los años 90 cuando llegué a una gira de Chile con unos amigos, Guajaja por aquellos años estaba comenzando con sus pinidos y en la feria del hogar lo llamaron a él y él me contactó para que yo pudiera venderle un cajón. No me dijo a quién. Entonces, que era Alex González que le había visto al nero tocando su cajón y le dijo te lo compras, le dijo no, esto me lo han regalado, mejor te contacto con el tipo que te lo vende para que te lo venda. Y hecho, el nero ni bien me dio, salí y paró la feria, no me dejaron entrar, le mandé el cajón, el tipo me pagó y bueno. Pasa el tiempo y por aquellos años yo aún no le ponía una marca, ni un logo a mis cajones. Solamente el cajón mío yo le ponía mis iniciales, Pedro Rodríguez, PDR. Y eso acabó el tiempo que me doy cuenta que ellos graban un spot de una canción, no recuerdo cuál es el tema, donde se le ve a Alex tocando la batería y en un momento luego lanza la baqueta hacia el aire y salta, cae en el cajón que yo le vendí. Pues yo digo, ¿cómo es el destino que si hubiera tenido eso de poner mi logo? Lo hubiera visto en todo el mundo. Fue su primer cajón que yo le regalara a él y no, olvídate. Pedro, ha sido de verdad que un placer poder conversar contigo, poder conocer un poquito más sobre tu arte. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ustedes, Mabien, y que estén disfrutando este día y quisiera, por favor, un permiso, enviar un cordial saludo a una persona muy importante. Por favor. En mi hogar. A mi suegro, Alfonso Rivera Morales, el día de este cumpleaños, 91 años, mi viejo. Lo quiero mucho, es mi segundo padre. Y nada, a todos los músicos, amantes del cajón, disfruten este día verdaderamente porque es nuestro día. Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito, cumpleaños y también el día del cajón peruano. Vamos ahora a un nuevo corte y regresamos con mucho más aquí en Conecta Perú. Muchas gracias, maestro. Ya estamos de regreso y quiero agradecerle al maestro Pedro que nos dejó este cajoncito. Aquí nosotros le hemos puesto el sticker, pero este cajoncito ha sido un regalo del mundo. Muchísimas gracias y vayan a visitar sus páginas y vayan a visitar su taller también. Celebramos el día del cajón peruano, mi querida Vanessa. Así es y continuamos con las celebraciones en Conecta Perú y ahora nos encontramos con Pepe Santa Cruz, director de Cajoneate y Cristian Bravo, Medina, músico, percusionista. ¿Qué tal, estimados? Buenos días. Buenos días, bienvenidos a Conecta Perú. Hoy un día muy especial para todos los peruanos. Sí, Christopher, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, es un día muy importante y festivo para nosotros. Estamos celebrando justamente a nuestro instrumento bandera y patrimonio cultural de la nación. Hoy día hay varias actividades y justamente una de las que estamos promoviendo, gracias también a la Municipalidad de Miraflores, es una clase maestra de cajón peruano, gratuita, abierta a todo el público. Vamos a estar con Cajoneate, vamos a llevar cajones para todos los que quieran participar. Están totalmente invitados ustedes también. Ahora, Pepe y Cristian, ¿por qué el cajón? ¿Qué les atrajo a ustedes del cajón peruano? Mira, justo hace un ratito conversaba con Mariela y hablábamos de que no estaba Fátima hoy. Fátima fue la primera persona que me hizo esa pregunta en una entrevista cuando recién empecé con Cajoneate. Le dije porque en realidad lo primero que hacemos nosotros desde muy pequeños es percutir o golpear en todo caso. Entonces, en mi caso yo siempre me he sentido atraído por la percusión. De repente empecé tarde, pero lo volví a encontrar. Entonces siempre me atrajo la percusión, siempre veía conciertos y demás. Y cuando experimenté el cajón ya fue como que el éxtasis y dije, no, tengo que seguir con esto, ¿no? O sea, yo dejé de estudiar ingeniería para dedicarme, radical, para dedicarme a la música. Qué bonito. ¿Y en tu caso? En mi caso, a ver, yo vengo de un barrio popular, criollo, en Barrios Altos, criollo. Entonces desde el colegio yo tuve, bueno, puedo decirles la suerte de compartir con muchos, cuando yo estaba en primaria, ellos estaban en secundaria que eran integrantes de Perú Negro. Entonces siempre que había algún tipo de fiesta o algún aniversario del colegio o fiestas para atrás de la actuación, siempre los integrantes de Perú Negro iban a hacer algún, digamos, se presentaban ahí, ya sea con las danzas o hacían un contrapunto de cajones. Entonces yo muy chiquito, viendo eso, a uno como que no. Ya, los recibiste del desayuno. Olvídate, entonces recuerdo claramente, yo no sabía, de verdad yo nunca había tocado un cajón, pero al escucharlos, simplemente al escucharlos, porque ellos se concentraban en el patio y tocaban fuerte y todo, mientras yo estaba en clase, recuerdo que justo para fiestas patrias fue donde la profesora dijo, a ver aquí, ¿quién sabe tocar cajón? Y nadie levantaba la mano. Y yo levanté mi mano y así, o sea, intuitivo como se dice, hice el tumpaca tumpata, tumpaca tumpata, 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 tumpata y ya, quedas. Y quedas para meter todo, quedas para meter todo. Así yo también lo encontré a Cristian. Así es el tumpaca tumpaca tumpata. Bueno, él ha sido uno de los mejores alumnos que he tenido, gran amigo, es como, bueno, con el tiempo. Y es como me pasó a mí también, ¿no? O sea, mis maestros me empezaron a dar la oportunidad de acercarme un poco más al ambiente criollo y afroperubano, tener la oportunidad de tocar con diferentes artistas y cantantes. Y es lo mismo que pasa, ¿no? Es como que va pasando los mejores alumnos, no solo en mi caso, sino somos varios los de mi promoción, por decirlo así. Y les mando un saludo a todos mis compañeros y colegas que hemos tenido la misma oportunidad, ¿no? Y hacemos, solemos hacer lo mismo, ¿no? O sea, al alumno que tú ves que está ahí siempre y va mejorando el nivel, lo tienes que recomendar. ¿Cuál es la, en todo este tiempo de Cajoneate, cuál es la experiencia más bonita que te ha regalado este proyecto? Son varias. Mira, justo, bueno, hoy día también vamos a celebrar en la noche, esto ya es más tarde, después de las clases nos vamos a hacer el Jam Afroperuano, que es un show de música afroperuana en donde hay mucha interacción con el público. Quien sabe cantar, quien sabe tocar, puede subir al escenario con nosotros. Y justamente la semana pasada tuve una experiencia muy bonita con un alumno que yo había tenido casi tres años en clases virtuales y no lo conocía personalmente. ¡Guau! Entonces, conversé con su mamá, un saludo a Osvaldito, a Mili, a Osvaldo y a Sofi, y les dije, Mili, estoy haciendo este evento, si gustan, están invitados, ¿no? Fueron con Osvaldito también, y él no sabía. Entonces, fue muy bonito encontrarme con él presencialmente, ¿no? Subió a tocar, su hermanita subió a cantar también. ¡Qué lindo! Compartimos mucho, estamos hoy día en la noche, a las 10 de la noche en el Jazzón de Miraflores. También están todos invitados. Ya después voy a dar la voz. Ahora, 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 de todas maneras. Bueno, otro pasaje tan bonito, aparte de enseñar, ¿no? Enseñar siempre me ha gustado y con el cajón mucho más, que es Cajonéate es lo que están viendo, no es una propuesta de enseñanza del cajón peruano con teoría musical, es decir, todos los alumnos que entran, empiezan desde cero prácticamente y terminan tocando cajón y leyendo música rítmicamente. He tenido la oportunidad, justamente está pasando una de las imágenes, de trabajar de la mano de orquestando y el INPE con las personas privadas de libertad, ¿no? Con los internos tanto en el penal del Callao, en el centro penitenciario del Callao, ahí está con Cata, que en paz descanse. También hicimos muy buen trabajo en el centro penitenciario de Chorrillos, ¿no? Con las chicas de Chorrillos, he ido a Castro Castro, a Lurigancho y a algunos otros lugares, ¿no? Entonces, es un trabajo muy interesante porque a través del cajón y de la música puedes lograr llegar a una reinserción y resocialización de los internos. Sin duda, el arte es muy poderoso. Así es. Y el cajón también. Y ahora tenemos por aquí para mostrar un cajón que precisamente es de percusión real. Es la mejor marca. Te la recomiendo. A ojos cerrados. A ojos cerrados. O sea, es un producto. Un producto. Que tengo acá en mí y en mi cajón. Ese también suena de calidad. Yo, mire, acá te estoy pensando que estoy percibiendo. Entonces, mucho cajón, mucho cajón, pero nada de traca, traca, traca. Ahora traca, traca, traca. Ahora vamos a hacer traca, traca, traca. Ahora vas a pasar. Ahora vas a pasar. Entonces, bueno, justo ayer hablé con Virginia y traje mi primer cajón que era en realidad hecho totalmente a mano, ¿no? Ahora el indentado, que es esta parte de aquí, es hecho a máquina, con máquinas. Pero sí, mi cajón estaba por ahí. Sí, porque acá tenemos bastante cajón. Después lo vamos a mostrar. Pero antes vamos a ver una agenda súper importante y nos acomodamos para volver con más música aquí en Conecta Perú. La Biblioteca Nacional del Perú nos trae el programa de historia del Perú en su cuarta edición. Este evento busca difundir las investigaciones sobre los periodos prehispánico, colonial, republicano y contemporáneo de la historia peruana. El acceso es libre a través del Facebook Live de la Biblioteca Nacional del Perú del 2 al 22 de agosto. El Museo Metropolitano de Lima presenta la exposición fotográfica Uruguay, un pequeño gran país, realizadas por el artista uruguayo Marcelo Catani, que busca acercar a los visitantes a la identidad cultural uruguaya, a través de los retratos de su gente, paisajes y costumbres. La muestra estará hasta el 27 de agosto en el Museo Metropolitano de Lima, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El ingreso es libre. El Ministerio de Exterior y Turismo te invita a participar del webinar gratuito, Gestión de Seguridad y Riesgos en Actividades Turísticas de Aventura, dirigidos a representantes del sector público y privado relacionados a la actividad turística en regiones. El evento se realizará el 4 de agosto a las 4 de la tarde. La SUTRAN te invita a descargar la aplicación Viaje Seguro, que permitirá a los usuarios del transporte terrestre alertar de accidentes durante sus traslados en el ámbito nacional. La aplicación te ofrece 4 opciones de idiomas para que disfrutes de una gran experiencia antes y durante tu viaje. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y TikTok como ConectaPerúTV. Eso, así. Es esta zamacueca, el género más antiguo del que se tiene registro dentro de la música afroperuana. ¿Y cómo tocar y hablar, ah? No puede. Tienes que ir a cajoneate para que aprendas. Ah, ahí sí, ahí sí. Pero, ¿qué les parece si hacemos una improvisación? Una improvisación. Hagamos lo que nos acompaña. Yo los acompaño, la Vanesita también. Sí, yo también los acompaño porque realmente el ritmo no es lo mío, pero vamos a ver qué se lo vamos a hacer. Entonces vamos a empezar haciendo las palmas de la zamacueca, que son así. Ahí está, Vanesa. Muy bien, acá. Cristian va a hacer la base. Acá. Eso. Y hay unos guapés también. Tom, tom, tom. Así. A ver, Christopher. ¿Qué quieres? Yo. Entra. Ah, ah, ah. Eso. Ahí estamos. Ahí. Ahí estamos. Seguimos con las palmas. ¿Te animas? No te animas. Ahora. Vamos, vamos. Vamos, Lula. Eso. Eso. Ahí está. Ahora, seguimos tocando. Vamos. Dale, dale. Seguían, ajá. Toma, 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 toma. Ahí está. Se animó, se animó. Se calentó. Eso. Vamos. Vamos. ¡Salt! ¿Y dónde los vemos hoy día, Pepe? ¡Bravo! Gracias, muchas gracias. Hoy día dijiste en el Jason. Pero primero tenemos una clase abierta a todo el público, a todos los que quieran ir. Vamos a llevar cajones, grandes, pequeños, adultos, adultos mayores también, porque también le mando un saludo especial a Pamela Miranda, que es una de mis alumnas. Tiene 65 años y está un poquito mal de la asiática. ¿Talleres de qué edades a qué edades tienes? Desde los 5 años aproximadamente. Ok, perfecto. Hoy es en el Parque Kennedy a las 5 de la tarde. Y el YAM afroperuano pueden comunicarse al 997-492-486. Y los que quieren clases de cajón, encajoneate, se pueden comunicar al 993-723-367. Lo voy a pensar. ¡Ay, está muy bueno! Seriamente, porque se han ido al Parque Kennedy. Sí, voy a escaparme un ratito con mi hija. De la mano a la municipalidad de Mirazura. Muchas gracias siempre. A percusión real por estos excelentes cajones. Nos vamos a una pausa y nosotros regresamos con el cajón, pero vamos a darle con todo. Vamos con festejo. Ya estamos de regreso y tú estás conectado con nosotros en redes sociales. En Instagram, en Facebook y también en TikTok como arroba ConectaPerúTV. Y el orgullo peruano llegó directamente desde Bogotá, mi querida Vale. Así es, nos encontramos con Jesús Castillo, quien ha logrado una medalla de oro en los Juegos para Panamericanos Juveniles de Bogotá. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a ConectaPerú. ¡Oh, felicidades! ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Castillo. En el medio de junio, en los Juegos para Panamericanos Juveniles de Bogotá, logré dos medallas de oro para el Perú en la prueba de 100 metros y 200 metros planos en la categoría T64, la cual es una categoría para personas con una discapacidad del miembro inferior, que es ausencia del mismo pie, ¿no? Y se usa una prótesis específica para poder realizar esa competencia. Y en esas pruebas son las que más destaco, las que más resaltan, son mis fuertes, y en la cual vine con dos medallas de oro y con dos récords nacionales. ¿Con dos récords, además? Sí. ¡Wow! ¿Cómo ha sido la preparación en todo este tiempo antes de la competencia? Bueno, la preparación ha sido muy ardua, muy intensa, con mis dos entrenadores, profesor Calmet, profesor Valeris. Yo los agradezco bastante. Con la ortopía Santa Fe, que también ha venido ahí hincando por el tema de la prótesis, que está a nada de romperse, mi hermano. Está a nada, a nada de romperse, la verdad. La preparación fue muy intensa. Un año muy bueno, la verdad, sin lesiones. La playa, una temporada muy fuerte en la calurosa playa. Y ya para terminar, una etapa competitiva, la cual llaman entrenador. Muy fuerte, muy intensa. Y hoy en día ya nos proyectamos a mejores marcas, como se diría. Pero vemos que no solamente son las únicas medallas que tienes, las que nos has traído, las de oro, porque aquí también, si nos ayudan, vemos muchos concursos en donde tú has participado. Coméntanos. Bueno, algo breve que les puedo decir es que las medallas que están acá presentes son de campeonatos internacionales que tuve. Yo inicié mi edad deportiva a la edad de 14 años, representando al Perú, logrando dos medallas de oro en Ecuador. Y así sucesivamente fui viajando a Brasil, Colombia, donde son los puntos donde más hay reincidencia en los campeonatos del paradeporte. Acá en Lima también hubo opens de paratletismo, donde el Wild también me fue muy bien. Y bueno, son muchas medallas, la verdad. Te sacando la cuenta deben ser alrededor de unas 18 o 19 medallas internacionales. Pero en realidad yo me quedo con esta dos. ¡Oh, puesta! ¿Cuánto tiempo ya llevas compitiendo de manera profesional? Profesional, la edad de 14 años. 14 años, en lo cual fui cada año mejorando mis tiempos. Pues en la edad de hoy tengo 19 años y retroceder a la edad de 14 años, la verdad que todo ese tiempo que he llevado corriendo, las marcas que hacía en esa edad a la que hago ahora son muy distintas. ¿Y cómo llegas al paradeporte? Yo llego por una invitación del conocido Hospital INR, el Centro de Rehabilitación, mediante una invitación del Centro Paradeportivo Sin Límites, que está dirigida por el señor José Casas. Y mediante una alianza estratégica con la Ortopía Santa Fe, hubo una invitación para las personas con discapacidad que querían realizar algún tipo de deporte, en su mayoría que sean jóvenes. Yo a esa edad tenía, ¿qué te puedo decir? 10 a 11 años. En el cual en ese momento puedo conocer a mi entrenador, que hasta la actualidad es mi entrenador, el profesor Miguel Calmet. Y con el tiempo fui entrenando, primero por hobby, porque nunca había visto personas con discapacidad realizando deporte. Mi impresión que tuve al ver más personas iguales que yo, chicos y chicas, fue muy impactante para un chico de 12 años que se escondía en un pequeño asentamiento humano en Atevitarte, en lo cual yo entrenaba en Chorríos en ese tiempo, me acuerdo muy bien. Fui primero yendo por hobby, me gustaba, ya le iba dando todos los días. ¿Tú te ibas desde Ate hasta Chorríos? Desde Ate hasta Chorríos. ¿Con 12 años? La ruta, sí, 12 años. Primero con mis padres, con mi mamá, y yo a la edad de 13, 14, ahí va solo. Y fue en ese transcurso de años, se me fue aumentando el nivel de entrenamiento, exigencia. Y se vio mucho potencial, en los cuales decidieron apostar, la ortopia de Santa Fe, el centro para deportivos sin límites. Y bueno, hoy en día soy lo que soy gracias a ellos. Y sin duda eres el orgullo no solamente de tus padres, no solamente de tu familia, sino de todo el país. Ahora Jesús, ¿qué se te viene para ti en el futuro? Bueno, ahora estoy a la espera de una confirmación de un evento en Colombia, porque se me ha pedido actualmente que yo me costee el evento, lo cual me parece muy injusto. Dejando de lado eso, estoy a la espera de ese evento y me encuentro en el caso de no ir a ese evento, que es en Colombia en el mes de septiembre. Ya estaría a la espera de la fecha donde se entregan los cupos designados a cada país en la prueba de paratletismo. Estoy a la espera de la clasificación, porque los tiempos que hice son muy buenos, la verdad. 23.96 en 200 metros y en 100 metros 11.95, no, perdón, 11.85. Lo cual técnicamente se podría decir que es la marca clasificatoria para unos juegos para panamericanos. A comparación que hubo en Lima 2019, hay una gran avance, una gran evolución. Jesús, sin duda, esta es tu casa, te deseamos las mejores energías para que te vayas y no solamente no sigas trayendo más medallas de oro, sino para que sigas triunfando y dejando el nombre del Perú en alto. Muchísimas gracias por estar a nosotros hoy aquí. Muchas gracias, Jesús. Y también utilizar precisamente esta ventana para hacer el llamado a las autoridades, a las empresas privadas, a que apoyen a nuestros deportistas, en este caso a nuestro paratleta Jesús Castillo, que nos ha traído medallas de oro y que es justo que los puedan apoyar para seguir trayéndonos más premios a nuestro país. Nos vamos y mañana nos volvemos a encontrar a un San Punto de la Mañana. Que tengan un excelente día. Chao. Gracias, Jesús. Chao. Hasta mañana. Chao. Chao.